La denuncia fue hecha este miércoles por el joven Aníbal Alfredo Payano Burgos, quien asegura que fue apresado por quema de neumáticos en el municipio de Tenares y además agrega que le colocaron droga y fue golpeado mientras se encontraba detenido en el destacamento policial de la ciudad. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.